Con sabor de mi tierra Y a la luz de la mañana Quiero vivir en la Loma Gozar la naturaleza Voy a dejar la ciudad Para abrazar con placer El verde de nuestro campo Y su gris atardecer Quisiera oír como ruge El agrado en su labor Y sentir la melodía De Gilguero y Ruiz Señor Quiero vivir en la Loma Gozar la naturaleza 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 El campo, la naturaleza Y tú, mi amor Dejar el mar con su furia El campo quiero su cielo Quiero calmarme la sed En las aguas de un rio Y del rocío de una planta Quiero vivir su belleza Yo quiero ser en la Loma La misma naturaleza Quiero vivir en la Loma Gozar la 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 naturaleza ¡Suscríbete al canal!